Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar que cerramos en el día de hoy con el título de Bioeconomía circular en el sector energético y del plástico que organiza Bioval junto con una serie de webinars que estamos haciendo con los institutos tecnológicos. Para los que no lo sopan, Bioval es el clúster de bio de la comunidad valenciana que actualmente cuenta con unas 100 empresas y entidades y engloba a tres sectores como son la biotecnología, la biomedicina y la bioeconomía. Gracias a la ayuda concedida por la Consejería de Economía, Bioval está llevando a cabo un estudio que analiza tanto las posibilidades de la bioeconomía a nivel global como su traslación a los sectores tradicionales valencianos. Este estudio no lo está haciendo Manuel Lainez, estará disponible a final de este mes y creo que va a ser algo muy útil y que nos va a arrojar un poco de luz sobre cómo se puede aplicar la bioeconomía en los sectores más tradicionales de la comunidad valenciana. Junto con la elaboración de este informe, actualmente en ejecución, como os he dicho, Bioval ha emprendido varias vías de cooperación y de transferencia de conocimientos con diferentes institutos tecnológicos para dar a conocer las nuevas aplicaciones, nicho de desarrollo y de crecimiento y para ello se van a realizar una serie de webinars sobre bioeconomía y economía circular en los sectores tradicionales, creando oportunidades al generarse nuevos productos y nuevos servicios. Sin más, por mi parte, simplemente daros la bienvenida a este webinar y cedo la palabra a Ana Palanca de AIMPLAS, que va a continuar ahora con la presentación. Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos, por la presentación, la introducción y muchas gracias a Bioval por la oportunidad que nos ha dado AIMPLAS participar en el webinar. Bueno, os voy a compartir pantalla la presentación para que la podáis seguir. Bueno, yo me voy a centrar en el caso particular de los materiales plásticos. Como os he comentado, soy Ana Palanca Roch y pertenezco al área de I+.D. Y os voy a mostrar cómo he estructurado la presentación. En primer lugar, os voy a contar qué es AIMPLAS, brevemente, a qué nos dedicamos. Os comentaré algunos aspectos de la economía circular, qué beneficios e iniciativas hemos trabajado y qué oportunidades y casos de éxito estamos trabajando también en AIMPLAS. Bueno, AIMPLAS es un centro tecnológico que está ubicado en el Parque Tecnológico de Paterna. Nosotros trabajamos en toda la cadena de valor de los materiales plásticos. Como podéis ver en la imagen, estamos distribuidos en diferentes edificios y contamos con más de 6.000 metros cuadrados de plantas piloto y 4.500 metros cuadrados de laboratorio. Esto nos permite ser versátiles y adaptarnos a las necesidades de las empresas en el sector del plástico. Cuando hablamos de que somos especialistas en toda la cadena de valor, nos referimos a que somos capaces de trabajar en la síntesis de polímeros, trabajamos con diversas materias primas, hablamos de materiales biodegradables, de materiales que son de fuentes fósiles, tenemos diversidad de materias primas con las que trabajamos. ¿Y cómo trabajamos con ellas? Podemos modificar sus propiedades. Para ello utilizamos el proceso de compounding en el que introduciendo unos aditivos, unas cargas, podemos mejorar sus propiedades mecánicas, propiedades térmicas, las ventanas de procesado y nuestras plantas piloto nos permiten poder trabajar con diferentes procesos de transformación de los materiales plásticos, como son los procesos de extrusión, de inyección, 3D printing, pultrusión, RTM, laminación y siempre trabajando con nuestros usuarios finales en diversos sectores, sector salud, sector del packaging, transporte, construcción, energía, siempre alineándonos con los requisitos y qué es lo que persigue cada uno de los sectores. Y bueno, como bien sabéis, la valorización de los residuos plásticos es un tema que preocupa y es un problema que se está trabajando a nivel mundial y desde EMPLAS estamos comprometidos también en ese sentido. Bueno, y ahora nos centramos en cómo entendemos la economía circular. La economía circular se define como un modelo de crecimiento que integra aspectos ambientales y económicos. Propone un ciclo continuo de desarrollo en el que el valor de los productos, materiales y recursos se mantiene durante el mayor tiempo posible y se promueve la reducción de los residuos al máximo. Por otro lado, tiene un objetivo claro y es que es alcanzar una economía sostenible, baja en carbono, eficientes recursos y muy competitiva. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Cambiar el modelo productivo. Venimos de un modelo productivo lineal, desde la revolución industrial en el que teníamos unas materias primas, las transformábamos y teníamos unos canales de distribución que llegaban al usuario y producía un residuo. Pero la economía circular nos está pidiendo dar un paso más. Para ello, necesitamos cambiar el modelo y desde el inicio del diseño y la concepción de un producto tenemos que considerar todas las etapas que están involucradas desde la materia prima hasta el fin de vida del producto para poder tener un diseño circular. Es decir, consideraremos de igual forma las materias primas, el proceso productivo, la distribución y el consumo, pero consideraremos qué opciones tenemos cuando estamos al fin de vida del producto o durante las diversas etapas. Es decir, podemos reutilizar, podemos refabricar, podemos reparar, podemos recoger, qué opciones hay para reciclar, podemos volver a introducir en nuestro ciclo productivo estas materias primas. Todo ello viene motivado por la esencia de la economía circular. ¿Y qué beneficios obtenemos al poder aplicar la economía circular? Pues podemos, como hemos comentado, disminuir el uso de recursos y el consumo de energía, podemos reducir la generación de residuos, reorientar la producción de los países, crear riqueza y empleo, impulsar la innovación y la competitividad y, por supuesto, contribuir a la lucha contra el cambio climático. Desde Implas hemos detectado que la economía circular nos va a permitir tener unas oportunidades para las empresas que pueden ser aprovechadas y pueden impulsar cada uno de los sectores. Tener en cuenta el ecodiseño de los productos, cómo podemos hacer que los procesos sean más eficientes, es decir, cómo podemos disminuir las emisiones de CO2, tener un balance energético más positivo. ¿Qué beneficios tiene la simpiosis industrial? Si nos asociamos con empresas en las que persiguen una innovación en el marco de la economía circular, tendremos una situación en la que ambas empresas obtendrán beneficios. Debemos considerar el empleo de materiales plásticos reciclados, el empleo de materiales plásticos de fuentes renovables, por supuesto, considerando qué legislación implica el uso y el cambio de material, el uso de productos reciclables, el ecodicatado de productos que va a dar un valor añadido al consumidor, ya que cada vez nos está demandando que sean productos sostenibles y que tengan un uso continuado en el tiempo. Y la certificación voluntaria de instalaciones de tratamiento de residuos plásticos. A continuación os voy a mostrar unos casos de éxito en la aplicación de la economía circular a los materiales plásticos, sobre todo los proyectos en los que hemos ido participando con otras empresas. De hecho, a continuación, Caterina Coidy-Mecal os describirá un proyecto con detalle en el que hemos participado en consorcio con ellos y con otras empresas. Y cómo nos puede esta aplicación de la economía circular llevar a proyectos innovadores y nuevas formas de consumo y de procesado de los materiales. ¿En qué ámbitos hemos trabajado en la economía circular? Hemos trabajado en reciclado mecánico. ¿De qué forma? Obteniendo productos de valor en la industria a partir de residuos de distinta naturaleza. Hemos mejorado las propiedades de los materiales reciclados. Hemos eliminado contaminantes y olores que están presentes en los materiales tras el uso. Hemos gestionado basuras marinas. Hemos obtenido nuevas aplicaciones de valor añadido con el uso de materiales reciclados, como son envase alimentario y cosmético, elementos constructivos y asfaltos. Y hemos trabajado en la separación y compatibilización de residuos. En el ámbito del reciclado químico, hemos aplicado un proceso como son el proceso de glicólisis, procesos pirolíticos. Hemos obtenido monómeros al aplicar el reciclado químico. Hemos reciclado materiales que son más difíciles, como son los de matriz termoestable, que nos resultan un proceso que requiere mucha más dedicación a nivel técnico. Hemos obtenido combustibles a partir de residuos plásticos. En cuanto a los materiales y productos biodegradables, hemos mejorado las propiedades. Hemos obtenido polímeros modificados mediante los procesos de extrusión reactiva. Hemos obtenido biopolísteres utilizando la extrusión reactiva. Hemos realizado síntesis de copolímeros especiales, síntesis de materiales híbridos. De hecho, estáis viendo que hay una gran cantidad de posibilidades dentro de los ámbitos de la economía circular. Hemos obtenido biopolímeros, fibras y cargas. Todo eso utilizando diferentes fuentes de biomasa heterogénea. Y hemos utilizado el CO2, de forma que lo hemos capturado a partir de las emisiones industriales. Y lo hemos utilizado como fuente para sintetizar polímeros. Y hemos utilizado materiales soporte para el cultivo de microalgas con el CO2. Bueno, y ahora os muestro algunos de los proyectos, tanto a nivel regional, nacional y europeo, en los que AIMPLAZ ha participado. En primer lugar, Repescaplás es un proyecto en el que se han valorizado residuos que se han obtenido al recogerlos en el mar. Ya sabéis que últimamente las basuras marinas es un tema en el que existe una preocupación a nivel mundial. Y cerca, sin alejaros mucho de la costa, estuvimos trabajando con pescadores y vieron la magnitud del problema. Y el hecho de poder valorizar esos materiales y obtener otros productos es muy significativo. El proyecto Si Sirves es un proyecto que está centrado en los residuos eléctrico-electrónico y propone un modelo circular en el que no solo consideremos a nivel técnico un reciclado o una reestructuración, sino que también consideremos poderlos aplicar en otros servicios como puede ser el ecolissing, puede ser a través de aplicaciones registrar qué tipo de equipos eléctricos y electrónicos, qué componentes tiene. Es decir, implicar al usuario final también en la circularidad de los procesos. El tercer proyecto, UrbanRE, que también está centrado en la valorización y gestión de residuos, lo que trabaja es todos aquellos muebles como son los sofás, los colchones que están abandonados, que son grandes voluminosos en diferentes puntos de la ciudad porque todos lo hemos visto. Y estos residuos voluminosos tienen una gran cantidad de materiales en cada uno de ellos. Por ejemplo, contienen adhesivos, textiles, madera, metal y la separación de todos los materiales, el aprovechamiento es técnicamente complicado y costoso. En este proyecto se han establecido unas rutas para mejorar a nivel competitivo y a nivel sostenible todas estas formas de poder optimizar la recogida, la reutilización y el reciclado de estos materiales. Un punto importante de este proyecto es que no solo se ha trabajado a nivel técnico, sino también a nivel social, implicando distintas zonas de Europa en las que el desarrollo, la gestión y la recogida de residuos se encuentran en fases diferentes. Los avances no son los mismos. Se han implicado regiones como Polonia, Bélgica, Turquía y España y se han realizado buenas prácticas en común y aprendizajes comunes. En línea con el proyecto de repesca plástico, os he comentado al principio, Oceanet es un proyecto en el que se trabaja la prevención, la recuperación y reutilización de basuras marinas, pero en concreto las redes y los textiles que se encuentran en los océanos para poder obtener otros productos textiles y volver a reintroducir el producto en el mismo sector. Por ejemplo, las camisetas que veis en la imagen son algunas de las que se han obtenido durante el proyecto. El proyecto BioAveje es un proyecto que está muy focalizado en la obtención de bioplásticos, especialmente mallas y fims, e ingredientes bioactivos a partir de residuos ortofructículas. Estos residuos ortofructículas se generan en la zona del campo andaluz y el estudio también se centra en la valorización de muchos de sus componentes, es decir, azúcares fermentables, proteínas, polifenoles, porque existen una gran cantidad de moléculas, productos que pueden ser reaprovechados. El proyecto Karma utiliza los residuos avícolas para poder producir y desarrollar algunos aditivos, como son retardantes a la llama, algunos recubrimientos, sobre todo aprovecha la queratina obtenida para poder obtener nuevos productos. En el proyecto FIPFAB, que es un Fast Factory Innovation en el que tenemos un TRL más elevado, obtenemos bioplásticos para la fabricación de tejidos con propiedades avanzadas que pueden mezclarse con lana, con algodón, dando lugar a tejidos sostenibles. En el proyecto ECOCSI nos hemos centrado en obtener resinas que son reparables, reprocesables y reciclables que combinadas con diferentes fibras pueden dar lugar a composites reforzados que son sostenibles. En cuanto al proyecto ENZO-X2, es un proyecto en el que persigue la obtención de nuevas tecnologías para obtener productos químicos a partir de una biomasa que puede ser heterogénea. Estas nuevas tecnologías son rutas químicas que contienen el que se utilizan enzimas y otro tipo de microorganismos para poder alcanzar los productos deseados. Comentaros dentro de lo que sería el uso y el reaprogramente del CO2, estamos participando en un proyecto dentro del marco de la comunidad valenciana, especialmente en el sector del calzado y el mueble, en el que desarrollamos adhesivos y pinturas para ese sector, utilizando las emisiones de CO2 procedentes de instalaciones industriales dentro de la comunidad valenciana, en el que colaboramos con sectores tradicionales y, por otro lado, contribuimos a disminuir las emisiones de CO2. En cuanto a la valorización de residuos, de nuevo que es un campo en el que, como podéis ver, es muy heterogéneo, pero nos da la oportunidad de obtener productos muy diversos de alto valor añadido utilizando residuos muy diferentes. En este caso hemos utilizado residuos de la industria panadera para producir ácido poliláctico, bueno, biopolímeros basados en ácido poliláctico, con muy buenos resultados. Este proyecto es un proyecto Life Plus que ha obtenido numerosos premios por su innovación y su potencial. El proyecto EcoBionet está centrado en la industrialización de la producción de mallas para poder envasar moluscos y patatas. Bueno, ya os quería mostrar un vídeo para que podáis ver con mayor detalle un proyecto que está en curso, que está centrado en el desarrollo y demostración de la producción de productos de gran valor añadido a partir de residuos ortofrutículas, en este caso a partir de aceitunas, a partir de cereales, patatas y tomates. Os voy a mostrar el vídeo. Disculpadme, Caterina Oleire, ¿me podéis decir si lo veis? ¿El vídeo? No, un momentito. Se ven las carpetas, pero no se ve el vídeo. No se ve, ah, ok. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Sí? Gracias. Gracias. Como podéis ver, son impresionantes las cifras del desperdicio de alimentos que generamos en Europa. Como os he comentado, son desperdicios tanto de la industria agroalimentaria como directamente del campo. Sobre todo para impulsar los sectores agrícolas. Se van a construir dos plantas, en Italia y en España, con una función de multibiorrefinería. Entonces obtenemos residuos del campo, residuos de la industria alimentaria. Y luego también se está desarrollando una plataforma online para gestionar también a nivel usuario todos estos residuos. Vamos a tener ingredientes para alimentos, materiales para agricultura, biofertilizantes, packaging, químicos y aditivos y biogás. Bueno, la mejor parte es que algunos de esos productos pueden utilizarse de nuevo en el campo, como son los fertilizantes. Entonces, cerramos el círculo y la verdad es que podemos también impulsar los sectores agrarios que muchas veces en estos proyectos de investigación no tienen un rol tan relevante. Disculpad un momentito que voy de nuevo a la presentación. Bueno, comentaros que si os surge alguna duda o tenéis alguna inquietud de alguno de los proyectos, porque estoy dando solo algunas pinceladas de algunos de ellos. En la última slide tenéis mi contacto, luego lo escribiré en el chat y luego también podemos involucrar a compañeros que son los que están activamente trabajando en estos proyectos y lo comentamos con detalle, si os interesa. Bueno, y continuando con los proyectos de residuos y valorización de residuos, os quería mostrar también el proyecto Odafia, en el que utilizando los residuos sólidos urbanos y residuos de la industria del pescado, vamos a tener una serie de macromoléculas o biomacromoléculas que tienen alto valor añadido como son el ácido nucleico, la gelatina, los lípidos, las proteínas y los carbohidratos y combinando cada uno de ellos y realizando algunas rutas químicas que todas intentan ser verdes y combinando las diferentes experiencias del consorcio, obtendremos poliamidas y poliésteres para el sector de la automoción, retardantes a la llama y recubrimientos con barrera para poder envasar alimentos como el pescado. Entonces, como he comentado anteriormente, volvemos a cerrar el círculo y obtenemos un producto que puede ser utilizado en la industria de la que proviene el residuo. Finalmente, os quería comentar el proyecto GoOliva, es un proyecto en el que estamos utilizando el hueso de la aceituna como carga para combinarlo con bioplásticos y obtener un material llamado oliplast que podemos utilizar para poder volver a envasar aceite de oliva. Con lo que estamos cerrando el ciclo y estamos maximizando la producción sostenible y de todas las materias primas que son reaprovechadas en cada una de las fases. Bueno, quería agradeceros a todos la asistencia y a Bioval la oportunidad de participar y como he comentado antes, aquí tenéis mi correo a palanca.inplast.es y por supuesto no dudéis en contactar si queréis conocer más sobre nuestra actividad y si queréis también uniros al mundo de la economía circular, que es una gran oportunidad y creo que nos va a dar grandes alegrías e innovaciones a todos. Muchas gracias. Hola, buenos días a todo el mundo. Gracias Ana por la magnífica presentación. La verdad es que impresionante los proyectos en los que estáis participando. Yo soy Caterina Coy de la empresa Emekal y somos una de las empresas que participa asiduamente con Emplast en los magníficos proyectos que desarrolla. Y bueno, estoy aquí un poco para contaros qué es lo que hacemos y cómo hemos podido avanzar colaborando con los tecnológicos y gracias a la visión empresarial de una empresa, de una pie valenciana, en un proceso muy basado en la bioeconomía. Entonces voy a pasar a compartir pantalla, ¿vale? Para explicaros... No sé si... ¿Veis mi pantalla? ¿Sí? Vale. Sí. Voy a pasar al modo de presentación. Bueno, pues yo os voy a contar el caso de Emekal y de un proyecto que llevamos desarrollando muchos años, ¿vale? Totalmente basado en la bioeconomía. O sea, porque nosotros lo que hacemos es coger materias climas residuales y las transformamos en bioetanol avanzado para uso de biocombustible o ladrillo químico, bioproductos y bioenergía a partir de los residuos. En primer lugar, me gustaría comentaros sobre Emekal. Emekal es una empresa metano-mecánica, o sea, tiene más de 40 años de experiencia y trabajamos en muchísimos sectores, desde el sector de transporte, químico, petroquímico, o sea, en muchísimos sectores. Y, o sea, el proyecto que recién nació por su expertad en el proyecto químico y petroquímico, o sea, desarrollando una de las cosas que sabemos hacer bien, que es la destilación y siempre enfocado hacia un objetivo de llegar al mercado desarrollando procesos. En su día, y estoy hablando que empezamos en el 2005, nos focalizamos en los residuos, o sea, siempre hemos tenido la visión de la valorización de los residuos basados en la economía circular y nos fijamos en los residuos sólidos urbanos. Tenemos que tener en cuenta las cifras que estamos generando a nivel global, a nivel mundial. Estamos generando alrededor de 1,3 millones de toneladas en todo el mundo de residuos. Y las expectativas es que en cinco años esta cantidad de residuos que estamos generando se duplique. Estamos hablando de una barbaridad de billones de toneladas de residuos y nosotros lo vemos como una oportunidad, porque es una biomasa que podemos reutilizarla. Si estamos hablando de Europa, estamos produciendo 250 millones de toneladas de residuos, de los cuales 100 millones de toneladas son residuos orgánicos, una importante biomasa, y solo un tercio de esos residuos ahora mismo se están separando selectivamente y se les está dando una salida. Y una salida en base al compostaje o a la digestión en aeróbica. No a bioprocesos mucho más avanzados que pueden sacar muchísima más rentabilidad de esa biomasa que estamos produciendo actualmente. Con lo cual, nosotros basados en esa visión de negocio, o sea, estamos trabajando en una planta semiindustrial que está localizada en la Arcudia, cerca de Valencia, con residuos orgánicos y con todos los residuos agrícolas, residuos de papel y cartón, todo tipo de materia residual para transformarlo en biocombustibles, bioproductos y bioenergía. Siempre enfocados a aumentar una rentabilidad del proceso en la gestión de los residuos, tanto de las municipalidades como de las empresas privadas que generan ese tipo de residuos. ¿Cómo trabajamos? Bueno, tenemos unos laboratorios y tenemos una planta semiindustrial. Nosotros colaboramos con universidades, centros tecnológicos y otras empresas para el desarrollo de procesos biotecnológicos, de tratamiento de materias primas, procesos de fermentación, siempre enfocados a la valorización integral de residuos. Y eso desarrollamos en colaboración con otros centros y en nuestros laboratorios de la planta. Y luego lo que hacemos es escalar todo lo que hemos visto en el laboratorio a la planta industria. Tenemos capacidad de probar el proceso en una escala grande. Estamos hablando, tenemos fermentadores de 50 metros cúbicos. O sea, ya es un proceso ya industrial, con lo cual lo que hacemos es validar ese escalado, que al final es como el caballo de batalla de los procesos que se desarrollan a nivel de laboratorio. O sea, detectamos los errores, tenemos un fuerte equipo de ingeniería que lo que hace es una reingeniería y un diseño de ingeniería final para que esos procesos al final sean una realidad. ¿Cómo trabajamos? Como os he comentado, utilizamos el laboratorio, escalamos a nivel industrial, o sea, hacemos estudios de viabilidad económica, o sea, y todo en un proceso circular para llegar a un proceso que sea escalable. Y ahí entra IMECAR junto con Precio Biorefineri, que es el departamento de innovación de IMECAR, para llegar a diseñar biorefinerías industrias, siempre enfocados al mercado. O sea, siempre queremos desarrollar procesos que sean viables económicamente. Tenemos, o sea, el proceso más avanzado que tenemos es el proceso Precio Biotanol, que es un proceso patentado en el cual transformamos la fracción orgánica de los residuos, en biotanol, que puede ser utilizado como biocombustible con mezclas en gasolina, que ahora, o sea, que tiene una obligación legal de mezcla en todos los países europeos, o como un ladrillo químico que puede ser utilizado para, pues, obtener bioblásticos, obtener solventes, obtener otros bioproductos. Y a la vez también obtenemos en nuestro proceso un residuo orgánico que podemos ir reutilizándolo, o bien compostándolo, o bien en digital aeróbica, o bien en un proceso de waste to energy. Al final lo que buscamos es una conversión global de ese residuo en un residuo cero. Bueno, ¿cuál es nuestra proposición de valor? Pues, acoplar nuestro módulo en un proceso al que esté actualmente implantado. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la gestión de residuos urbanos, en el cual directamente, o sea, se producen procesos de digestión aeróbica, de waste to energy o de compostaje, con lo cual nosotros incluiríamos el módulo antes de esos procesos, porque nosotros solo utilizamos parte de esa materia prima. Utilizamos los carbohidratos, pero los dos componentes, las grasas, los líquidos, etc., siguen estando en esa materia prima, con lo cual se puede seguir valorizando. Y siempre, o sea, incrustando este módulo en las cadenas de valores actuales, estamos aumentando un 50% la revenues de lo que es la cadena de valor. O sea, estamos incrementando la rentabilidad del proceso. Actualmente, siguiendo un poco con la línea que estaba comentando Ana, nosotros en el 2017 empezamos a, o sea, estábamos participando en proyectos a nivel autonómico y nacional, pero dimos el paso a nivel europeo, o sea, entrando con otros consorcios para desarrollar procesos más grandes, siempre dirigidos a procesos demo. Están el proyecto Urbiofin, el proyecto Waste to Bio, el proyecto Waste Up, todos focalizados en biorefinidades urbanas y siempre a nivel de mostración, porque nosotros lo que queremos es siempre llegar al consumidor final, o sea, probar procesos para que ya entren directamente en el mercado. Y el proyecto PERCARD, que es una importante colaboración y coordinación con EMPLAS, que es el que os voy a pasar a explicar. El proyecto PERCARD es un proyecto muy ambicioso porque lo que queremos obtener es la creación orgánica de los residuos sólidos urbanos, o sea, componentes de valor que luego podemos llevar a productos finales. Como podéis ver, aquí tenemos 12 partners, 12 entidades que colaboran en el proyecto y cada uno tiene un rol, o sea, en la cadena de valor, desde la generación de los residuos hasta el testeo del producto final que obtenemos a lo largo de los tres años de proceso. Ahora mismo estamos en los últimos meses del proyecto, es decir, que tenemos resultados muy prometedores y que queremos seguir en esta línea para escalar este proceso a nivel industrial. Los residuos sólidos urbanos, como os he comentado, están compuestos, o sea, están compuestos principalmente porque hay hidratos líquidos y proteínas y lo que queremos hacer en el proyecto PERCARD, bueno, lo que hemos hecho realmente en el proyecto PERCARD, es aprovechar todos estos compuestos para crear, a través de fermentaciones, productos de alto valor añadido. En este caso, fermentamos ácido succínico, ácido láctico y a biotanón, que están considerados como ladrillos químicos, o sea, químicos que se utilizan para síntesis de productos finales y a partir de estos productos intermedios, o sea, podemos obtener disolventes, o sea, holmetadesis, o sea, que son como pegamentos específicos para papel y cartón, polioles para la industria del poliuretano y biosulfactantes a partir de residuos de la fermentación, con lo cual tendríamos un aprovechamiento total de esa materia prima con unos productos finales de alto valor añadido, lo que haría que el proceso de gestión de residuos urbanos aumentara la rentabilidad. O sea, no estaríamos produciendo una digestión de una aerobia ni un compostaje que nos produciría unos productos de menos valor en el mercado, sino productos que tienen un alto valor en el mercado, por tanto, una rentabilidad y un cambio del modelo de negocio en lo que es la gestión de los residuos urbanos. ¿Cuál es la proposición de valor que nosotros proponemos como biorefinería urbana? Pues, en primer lugar, comentaros que Perseo Biorefinería o Perseo Bioetanol, nuestro proceso, está totalmente optimizado. Llevamos muchísimos años trabajando con él y estamos ya ofertando y prediseñando las primeras plantas a nivel industrial. Tiene un mayor rendimiento económico, ¿vale?, que el aprovechamiento de residuos que se está generando hoy en día y, por tanto, tiene una mayor rentabilidad para la empresa que decida apostar por un modelo de negocio basado en la biorefinería. Es totalmente compatible con los procesos que hay actualmente. No, o sea, entendemos que hay que ser disruptivos, pero también hay que adaptarse a lo que existe actualmente, con lo cual hemos diseñado un proceso totalmente compatible con lo que existe hoy en día en la industria. Hacemos soluciones adaptadas a cada proceso y a cada cliente. Una cosa muy importante, sobre todo en la gestión de los residuos urbanos que contienen muchos inertes, es que, gracias a nuestro proceso, estabiliza los procesos posteriores. O sea, tanto el compostaje, porque elimina muchos inertes, como la digestión de la novia por el mismo motivo. Y, sobre todo, o sea, también cuando aplicamos nuestro proceso hay una reducción del CO2 producido de la huella de carbón. Y, esto es todo por mi parte. Si tenéis alguna duda, aquí tenéis mi contacto y también podéis, a través del chat, pues contactar, o sea, hacer cualquier pregunta que estaré encantada de responderla. Muchísimas gracias. Bueno, hola, buenos días a todos. Mi nombre es Reyes Bizarreta, soy investigadora del Instituto Tecnológico de la Energía. En primer lugar, pues, quería dar las gracias a Bioal por este interesante webinar que habéis organizado. Me parece súper interesante ponernos sobre la mesa este concepto de la economía circular, que actualmente está tan, pues, tan en moda y, vamos, y que es el futuro que nos espera. Entonces, bueno, pues, muchas gracias por invitarnos a participar. Bueno, nosotros, no había preparado ninguna presentación, pero os explico un poco. Somos el ITE, el Instituto Tecnológico de la Energía. Como el nombre indica, pues, nos dedicamos a todos los aspectos relacionados con la energía, ¿no? Desde, en toda la cadena de valor, desde su generación, su uso, su almacenamiento. Y, como la energía la tenemos en todas partes, pues, digamos que trabajamos con muchos sectores diferentes, ¿no? En todos aquellos necesitamos energía. Entonces, es un ente transversal, ¿no? Muy importante, digamos, en todos los sectores. Entonces, bueno, yo en mi presentación me voy a centrar en explicar un poco lo que es la economía circular y la sostenibilidad dentro del sector energético, centrándome en un caso concreto que estamos trabajando en el ITE, que es del residuo a nuevas aplicaciones energéticas y medioambientales. Bueno, en primer lugar, empezaré dando unas pinceladas, aunque Ana ya lo ha explicado muy bien, pues, sobre la necesidad de ir hacia una economía circular, ya un poco más concretamente centrada en el tema de la energía y medioambiente. Luego pasaré a explicar lo que es un ejemplo de aplicación de la energía, de la economía circular en el sector energético, que estamos trabajando en el ITE y, finalmente, pues, un par de proyectos en los que estamos trabajando actualmente. Como ha comentado Ana inicialmente, pues, como todos sabemos, nuestro modelo económico actual se basa en lo que es una economía lineal, desde ya la revolución industrial. Nosotros lo que nos basamos en un modelo productivo que utilizamos unas materias primas, las utilizamos y las desechamos. Esto que está produciendo, pues, con el aumento de la población y, ¿no?, el consumo que tenemos actualmente, pues, está habiendo una escasez de materias primas debido al aumento de la demanda. Y, por otro lado, en algunos continentes, como, por ejemplo, el europeo, estamos teniendo problemas, puesto que somos un continente donde existe una escasez de materias primas, tanto de materias primas como de dependencia energética, ¿no? Entonces, es un problema actual vital para continentes como el nuestro Europa. Por otro lado, esto está formado a tener una escasez de recursos para los procesos productivos que nos hacen económicamente menos competitivos con respecto a otros continentes y, luego, ya más relacionado con el medio ambiente y tenemos lo que es el problema del cambio climático, ¿no? En los procesos productivos actuales, pues, tenemos procesos que energéticamente no son beneficientes, que emiten CO2, tecnologías que emiten CO2 y todo esto está llevando a que tengamos un grave problema en el clima, ¿no?, que todos conocemos, es el cambio climático. Entonces, en este panorama, ¿cuál es un poco el futuro o qué hoja de ruta se espera que sigamos, ¿no?, para abordar todos estos problemas? Pues, es la transición a una economía circular, que como ya han ido explicando, pues, al final se basa en utilizar, reutilizar a máximo las materias primas, ¿no?, y los recursos y llevar a llegar al mínimo cantidad de residuo posible. Además de todo esto, ya no solamente es la reutilización, sino también muy importante y por la parte que nos toca es que sean tecnologías energéticamente sostenibles y limpias, ¿no? Entonces, bueno, en este panorama, a nivel energético, pues, en relación con la economía circular y esta transición hacia una economía más sostenible y limpia, tenemos una serie de estrategias que están actualmente, estrategias políticas que están actualmente en marcha a diferentes niveles, ¿no?, a nivel europeo, nacional e incluso regional. A nivel europeo, como ya conoceréis, se lanzó el Pacto Verde Europeo, el European Green Deal, con el objetivo de, como pilares básicos, llevar a cabo en Europa una transición hacia una economía circular y sostenible, ¿no?, limpia. Y también con el objetivo de preservar el medioambiente, ¿no? Entonces, digamos, el European Green Deal se ha dividido en diferentes acciones clave, ¿no?, para llegar a este objetivo de ser una economía verde y circular, siendo el eje pilar la transición hacia una economía circular. Luego tenemos también lo que hace un tiempo, y así también se lanzó desde el Ministerio para Transición Ecológica, el Plan Nacional de Integrado de Energía y Climia, con el objetivo de poner unos objetivos sobre la mesa en cuanto a descarbonización energética en España, ¿no?, para que, digamos, vayamos también a una transición energética y ecológica. Entonces, dentro de estos planes también la economía circular es un eje clave para cumplir estos objetivos. Y finalmente, sin olvidarnos también de la estrategia valenciana, del cambio climático y energía, muy alineada con estos dos primeros, cuyos objetivos también están muy centrados en transformarnos en una sociedad verde y limpia, y la economía circular también es un pilar básico de la misma. Entonces, si nos centramos, por ejemplo, en European Green Deal y sus objetivos, para alcanzar esta transición energética y ecológica necesitamos que este plan o esta estrategia se aplique a todos los sectores de nuestra economía, ¿no? Entonces, para ello se marcan a nivel político diferentes objetivos, como invertir en tecnologías que sean más respetuosas con el medioambiente, apoyar a la industria para que innoven en este sentido, desplegar sistemas de transporte público y privado limpios, baratos y sanos, descarbonizar el sector de la energía, garantizar la eficiencia energética en los edificios y colaborar y trabajar en lo que son normas medioambientales. Entonces, como podéis ver, en esta transición hacia una economía sostenible, la energía es un aspecto clave. Entonces, bueno, ya profundizando más dentro de lo que es la economía circular, desde Europa recientemente también se ha lanzado con el objeto de transicionar hacia apoyar esta economía circular. El plan de economía circular, que lo que pretende es un poco revisar un poco el marco legislativo que tenemos en cuanto a residuos y en cuanto a procesos, también muy importante para poder empujar, ¿no? Digamos, actualmente existían diferentes definiciones de residuos que también traban un poco la gestión, ¿no? De la utilización de residuos para reutilización y utilización como productos de valor añadido. Entonces, este plan de economía circular lo que trata es de hacer un estudio de un poco del panorama legislativo y además también establecer dentro de Europa qué cadenas de valor pueden ser las más importantes a abordar en cuanto a temas de economía circular. Dentro de este plan, me voy a centrar porque estamos relacionados con una línea estratégica que tenemos en el ITE, que es el almacenamiento energético. Consideran que uno de los productos clave que hay que abordar en cuanto a circularidad son las baterías, ¿no? Como todos sabemos, dentro de esta transición energética que conlleva lo que es la integración de renovables, el pasar a una movilidad basada en el vehículo eléctrico con el objetivo de descarbonizar la economía. Es necesario desarrollar sistemas de almacenamiento energético, entre ellas siendo las baterías, una de las tecnologías más prometedoras para este fin. Entonces, digamos, si nosotros lo que queremos es descarbonizar la energía, nos tenemos que asegurar que, como he comentado anteriormente, las tecnologías que utilicemos para dar fin sean verdes y sostenibles, ¿no? Entonces, las baterías son unos sistemas que almacenan energía, pero que están compuestas por materiales y muchos de ellos críticos, ¿no? Entonces, es muy importante que apliquemos técnicas de diseño o de codiseño desde el principio en lo que es la fabricación de baterías y que abordemos una especie de aspectos como son los materiales, los procesos productivos para conseguir que estas tecnologías se produzcan por un sistema circular y de esta manera sean sostenibles. Por abordar un poco cuáles son, un poco más para que entendáis un poco lo que es el concepto de las materías verdes, tenemos por un lado el tema de las materias primas críticas. Como hemos comentado, las baterías actualmente de litio están compuestas por diferentes elementos como son el litio o el silicio, el colbalto, que se encuentran en unas reservas limitadas y a su vez se encuentran geolocalizadas en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, esto constituye un problema para lo que es la implantación de esta tecnología puesto que es necesario disponer de materias primas de una manera sostenible y, por otro lado, tenemos que pensar en procesos de reciclado de las mismas. Por otro lado, lo que comentaba, las baterías, una vez que las implantemos para el vehículo eléctrico, aplicaciones como el vehículo eléctrico o incluso en aplicaciones estacionarias en nuestras casas, pues una vez que la vida de la batería acabe y ya no cumpla las prestaciones para que continúe funcionando en nuestra aplicación concreta, pues va a convertirse en un residuo. Entonces, tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer con ese residuo al final de su vida útil, ¿no? Entonces, es muy importante por ello también el diseño de procesos reciclados, que sean eficientes, pensar en lo que es desmantelada y logística. Y, por otro lado, se está impulsando también mucho un concepto que es la segunda vía de las baterías que consiste en pensar en nuevas aplicaciones de esa batería una vez que ha perdido sus aplicaciones. Por ejemplo, en el caso del vehículo eléctrico, en el momento en que la batería ya no tenga sus prestaciones adecuadas para electromovilidad, pueda utilizarse en otra aplicación menos exigente como puede ser una aplicación estacional. Por otro lado, es necesario desarrollar procesos de producción de baterías y celdas que sean, utilicen materias primas o sean sostenibles. Ahí se está trabajando mucho en procesar los materiales con agua, reutilizar al máximo los materiales para conseguir esto. Y luego que sean los procesos energéticamente eficientes, ¿no? Y luego, pues ahí se está trabajando en nuevas técnicas de producción y componentes. Entonces, bueno, en este contexto, nosotros desde el ITE, una de las líneas estratégicas que tenemos es el almacenamiento energético para adicionales aplicaciones como son la electromovilidad y aplicaciones estacionarias de tipos en red, en uso doméstico. Entonces, bueno, entre otras líneas que estamos trabajando, una de ellas es la utilización de residuos para ser utilizados en diferentes aplicaciones energéticas y ambientales. De esta manera, lo que estamos trabajando, una de las líneas que estamos trabajando, es la utilización de biomasa de diferente origen, como puede ser forestal, industrial o agrícola, para, mediante procesos térmicos, transformar estos residuos en biocarbones. Este biocarbono, a su vez, sería transformado en un carbón activado mediante la utilización de, como ha comentado Ana, muy importante, una de las líneas es también utilizar CO2 como reactivo, ¿no? CO2 procedente de emisiones de industrias, utilizarlo como reactivo para fomentar también la descarbonización en este sentido. De esta manera, nosotros producimos con CO2 el carbón activado y el carbón activado es un componente muy utilizado en muchos dispositivos de almacenamiento de energía, como pueden ser las baterías, supercondensadores, es un componente principal en muchos de estos dispositivos. Además de estar trabajando en lo que es las baterías, que es, como os he dicho, una línea estratégica muy importante nuestra, también estamos trabajando en otras aplicaciones ya más de tipo medioambiental, como pueden ser el tratamiento de aguas, para la purificación de aguas, y también para la captura de gases, como pueden ser CO2. De esta manera, a partir de un residuo, producimos un producto de valor añadido y aplicamos en tecnologías que fomentan la descarbonización energética y la preservación del medioambiente. Una vez que ya estos carbones se utilicen en la aplicación, podrían ser reciclados y reutilizados otra vez en el proceso productivo. Entonces, como os he dicho, las aplicaciones están siempre relacionadas con la energía medioambiente. En energía estamos utilizando estos carbones producidos a partir de residuos como componentes de sistemas de almacenamiento de energía y también como soporte de catalizadores también en procesos de producción de biocombustibles y demás. Y luego, como ya os he dicho, también en la purificación de aguas y gases. Entonces, ¿cómo hacemos la transformación de este residuo? ¿Cuáles son las etapas que seguimos para transformar este residuo hasta la aplicación? Pues, en primer lugar, lo que se hace es una selección del residuo. Hemos probado residuos procedentes de muchos sectores, como pueden ser llamas de tipo forestal, restos de jardines, astillas, serrín, o también agrícolas, huecos de aceituna, cascada de naranja, paja de arroz. Entonces, en primer lugar, lo que se hace es una caracterización físico-química de estos residuos para evaluar, en primer lugar, hacer un estudio técnico-económico de la viabilidad de la solución. Una vez hacemos este preestudio, pues ya lo que hacemos es hacer un preestudio de las condiciones que tenemos que aplicar en los procesos de transformación para adecuarla a cada residuo en específico. Entonces, una vez ya tenemos claro la potenciabilidad de residuo para ser transformado en carbón para estas aplicaciones, lo que se hace es la transformación de la biomasa en biocarbón y, a su vez, de biocarbón, mediante un proceso de activación con CO2, a carbón activado. De esta manera, pues lo que tenemos es un carbón activado ya sostenible y de bajo coste, ¿no?, porque utilizamos todos los parámetros del proceso. Entonces, mediante el ajuste también de las condiciones de operación, conseguimos diseñar carbones activados con propiedades muy específicas a las que nos está demandando cada aplicación en concreto. Una vez tenemos este carbón, pues lo que hacemos es una caracterización físico-química completa del mismo, evaluamos su porosidad, su ordenamiento, pues un poco en función de lo que nos está pidiendo la aplicación, la caracterización de las propiedades que estamos alcanzando con este biocarbón o carbón sostenible para ver, digamos, que tiene las prestaciones adecuadas para esta aplicación. Y luego, pues una vez ya tenemos el carbón, lo transformamos para poder aplicarlo, ¿no?, en aplicaciones concretas. Aquí os pongo el ejemplo, por ejemplo, de la aplicación de estos carbones en baterías. Lo que hacemos, una vez tenemos el material carbonoso, lo que hacemos es transformarlo en lo que es ya el electrodo, ¿no?, de baterías, que en este caso son baterías de litio, pero pueden ser otros dispositivos de almacenamiento de energía. Disponemos en el litio, pues de todo el, tenemos una pequeña planta de piloto a nivel laboratorio para poder transformar los materiales en componentes de batería. De esta manera conseguimos tener los electrodos. Una vez tenemos el electrodo, pues ya también conseguimos la etapa, las siguientes etapas que llevan la cadena de valor para poder integrar estos electrodos dentro de una celda tipo pouch y poder así medir las prestaciones de este material como componente de las baterías. Entonces, bueno, aquí ya lo que hicimos ya es una caracterización en un proyecto que tuvimos europeo. Estuvimos participando en lo que es la utilización de residuos para transformarlos en componentes de baterías y, bueno, pues hacemos lo que ya es la caracterización electroquímica de la celda, donde tuvimos resultados prometedores, donde podemos ver que este tipo de materiales con respecto a otros procedentes de origen fósil, como puede ser el grafito, pues nos mejora mucho lo que es la vida útil del dispositivo. Muy importante también en el concepto de economía circular, puesto que conseguimos alargar la vida útil y de esa manera ser más eficientes en cuanto a los recursos. Y finalmente, pues comentaros un par de proyectos que tenemos ahora en marcha en el ITE dentro de conceptos de economía circular. Uno de ellos es el proyecto Circular Carno, que estamos en colaboración con el ITC. es un proyecto que ha sido financiado por la Generalitat Valenciana a través del IVACE y, pues, es un proyecto cuyo objetivo tiene el montar un demostrador del concepto de economía circular, que lo que promueve es el desarrollar a partir de residuos abundantes en la comunidad valenciana carbones activados que sean aplicados en tecnologías que conlleven a la descarbonización energética y a la mejora ambiental de la comunidad valenciana. Entre ellas, las aplicaciones son las que os he comentado, la aplicación en baterías y en el tratamiento de aguas y gases. Entonces, bueno, los objetivos que tenemos, por un lado, es el aprovechar residuos abundantes en la comunidad valenciana con una problemática y con potenciabilidad de ser utilizados o transformados en productos de valor añadido, producir estos carrones activados para poder ser aplicados en tecnologías verdes y medioambientales que nos ayuden a esta transformación en una economía sostenible. Y, finalmente, muy importante, en estos conceptos de energía circular, lo que hacemos es un estudio también energético, del rendimiento energético, de todos los procesos que conllevan este concepto, de esta manera intentar que el proceso sea energéticamente lo más eficiente. Es decir, por un lado, integrar también renovables en todos estos procesos, a estudiarlo, y, por otro lado, aprovechar las energías o los residuos energéticos de los procesos para ser reutilizados en otros puntos más demandantes. Y, luego, ahora también estamos involucrados en el proyecto REWACER con diferentes empresas de la comunidad valenciana, con FAXA, Sanka, Estudio Cerámico, donde se quiere validar un nuevo modelo de economía circular dentro de lo que son las aguas regeneradas de EDAR. Nosotros aquí en EDIT estamos desarrollando un carbón verde y sostenible para tratar las aguas procedentes de EDAR y eliminar sustancias orgánicas de las mismas. Y, bueno, esto es un poco todo. Cualquier duda o cualquier aclaración estaremos encantados de ayudaros y de charlar. Y, bueno, este es mi email para lo que necesitéis, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las tres por participar. Han ido haciendo preguntas por la sección de preguntas y respuestas, se han ido respondiendo, pero vamos, si alguien tiene alguna pregunta, o bien por el chat o por preguntas y respuestas. A ver, Ana Palanca de Implaz ha dejado su contacto porque se ha tenido que marchar. Os voy a pasar por el chat su dirección de correo por si alguien tiene alguna duda relacionada con Ana. Y a ver si hay alguna cosilla más. Caterina, la pregunta que te han hecho la ha pasado ya, tu contestación con tu dirección, ¿vale? No sé si la he pasado por privado o a los pacientes. Sí, me la has pasado por privado a mí, pero yo se la he pasado, ¿vale? Gracias. Y ahora os escribo en el chat para que lo podáis ver toda la dirección de Ana. A ver si alguien tiene alguna duda y si no... Bueno, comentaros que... Bueno, primero agradeceros a los asistentes y también a tanto a Ana como a Caterina y a Leire, su participación. Gracias a vosotros. Y nada, comentaros que durante la mañana se subirá el vídeo de la grabación del webinar por si queréis consultar alguna cosa, ¿vale? El canal de YouTube del CEI y también lo tendréis disponible en la web de BioVal, ¿vale? Bueno, pues parece que no hay ninguna duda, ninguna consulta, salvo las que hemos ido pasando ya por privado. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y nada, comentaros que el miércoles que viene, por recordároslo, habrá otro webinar sobre madera, biomasa y biogás y nada, en esa participará AIDIME, el Instituto de Madera, Metalmecánico y Sectores Afines, ¿vale? Bueno, pues nada, por mi parte despedidme ya y muchas gracias. Gracias María. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.